Ante el presidente Martín Vizcarra expuso una estrategia territorial para combatir el COVID-19. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, contó sobre su participación en el Consejo de Ministros, donde recomendó algunas acciones que deberían ejecutarse en los sectores de transporte, mercados, salud, limpieza y economía. Sostuvo que las medidas buscan propiciar un nuevo esfuerzo para contener y mitigar la pandemia, preparar una gradual flexibilización de confinamiento y reactivar la actividad social. Después hemos también participado esta mañana en el Consejo de Ministros, donde hicimos una exposición de la necesidad del trabajo territorial debidamente engranado con las disposiciones sectoriales. Y ahí hemos hablado de que hay algunos principios que son los que nosotros queremos esbozar, que son los principios de complementariedad y de eficiencia, y que buscamos que este trabajo territorial se haga de mejor forma en el transporte, en los mercados, con los caminantes, con la atención primaria de salud y varias otras cosas más que hemos planteado el día de hoy. Ha sido una reunión realmente muy favorable y muy positiva, que además tenemos que informar al resto de los alcaldes. Desde el Palacio Municipal, el alcalde de Lima relató que exhortó al jefe de Estado a impulsar un nuevo esfuerzo, pero desde una perspectiva territorial y con la participación de los gobiernos regionales y locales. En ese sentido, propuso reducir al 40% la capacidad de aforo de las unidades del Metropolitano, así como los alimentadores y corredores. Implementar medidas químicas y físicas para la desinfección del calzado, ropa y manos de los usuarios en los accesos y la detección automizada de la temperatura. También sostuvo que es necesario promover el uso de la bicicleta, lo que permite masificar vías acondicionadas que permitan interconectar distritos.